Profe Nico Esteves, partido muy rígido en Houston esta noche, ¿no? Sí, la verdad que llevamos los dos equipos muchos partidos y hay cansancio y la falta un poco de calidad en algunos momentos hace que el partido se trabe más. Sabemos que regularmente un clásico tejano siempre es así, pero ¿esperaban que fuera tan amarrado el juego? Bueno, yo creo que los dos equipos, como he dicho, venimos cansados. Nosotros venimos de un viaje largo de la costa este. Por lo tanto, pues bueno, aunque haces alguna rotación y cambias algunos jugadores, el calor que sigue presente en la zona de Texas hace que sea más difícil. Y bueno, nosotros creo que con balón podríamos haber estado mejor, sobre todo en la segunda parte. Creo que nos afronta hacer posiciones más largas. Y bueno, por ahí, pues bueno, un buen punto. No hemos conseguido gol y a seguir. ¿No damos alguna fatiga por parte de Jesús Ferreira? ¿Todos bien? ¿No hay lesiones de gravedad para mí? No, nadie, nadie. Un poco de cansancio. Los cambios fueron por cansancio y ya está. ¿Y quedan partidos muy importantes las siguientes semanas ya para cerrar la temporada? Sí, así es. Tenemos dos partidos consecutivos en casa, el miércoles y el sábado. Y bueno, ganando los dos de casa conseguiremos hacer los play-offs. Y bueno, esperamos, ¿no? Prepararlos muy bien para poder conseguirlo. ¿Le gusta el formato de play-offs de esta temporada? Bueno, vamos a ver. No lo sé. Tengo mis dudas sobre ello, pero vengo de otra cultura, vengo de España. Y bueno, es algo que se hace aquí en los deportes, como la NBA y hockey y demás. Entonces vamos a ver cómo funciona en el fútbol y bueno, si es bueno para el espectador, pues bienvenirse. Oye, de España, para darles la diferencia en la comida, ¿qué tal ha sido? Bueno, muy grande. Eso no hay nada. En ninguna parte en Estados Unidos que pueda competir con ello, pero tiene otras cosas positivas y por eso estamos aquí. Excelente éxito en el resto de temporada. Muchas gracias. Gracias.